Soy un vagabundo, quiero la ilusión y voy por el borrón buscando un amor Una compañera que en verdad me quiere y que me acepte así como soy Soy muy cariñoso y de buen corazón y mis sentimientos son muy sinceros Pero como todos tengo mis temperos, desde mi principio no soy perfecto Soy un poco pobre, quiero el morero, cambio de la pareja y un poco panzón Pero no me importa, así soy por fuera, pasó lo bueno, está mi mejor Mi hogar está cansado, de mi bien sonido, ya se me muestra y se me pudo a su ciudad Y se me pudo a tu mal amor, te dejaré a ver si aún rápido A mí no me importa como sea él, lo que me interesa es que si me quiera Si me compro a ver, te daré mi amor, seré dos felices, un tío es los dos No me importa como sea él, lo que me interesa es que si me pudo a su ciudad No me importa como sea él, lo que me interesa es que si me pudo a su ciudad No me importa como sea él, lo que me interesa es que si me pudo a su ciudad No me importa como sea él, lo que me interesa es que si me quiera No me importa como sea él, lo que me interesa es que si me pudo a su ciudad